¡Muy buenas a todos coleccionistas! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, apertura Pokémon, hoy, atención, Vivid Voltage, tenemos Evolving Skies, y por último, nuestro querido, Sobrevaseset. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Pues vamos al lío, chicos y chicas. Creo que hoy estoy... Hoy noto cosquilleo, ¿sabes? Hoy noto que va a tocar algo, así que vamos a ver si tenemos suerte. Y si... Bueno, el Sobrevaseset está calentito, chicos y chicas. Nos quedan menos de 8 sobres, y creo que me quedan de 4 a 5 holográficas. Así que creo que lo gordo va a venir al final. Lo bueno se hace esperar, chicos y chicas. Así que vamos a ver si, no sé, mi sexto sentido no me falla. Y tenemos suerte. Hoy os he traído Vivid Voltage un poquito menos de Vivid Skies, para que no os aburráis tanto, Vivid Skies, como sabéis. ¡Oh! ¡Reiko Amazing Rare, chicos y chicas! Primer pool del día de hoy, que vamos a meter en su fundita. Creo que ya lo tengo. Os lo pondré ahora mismo con el precio. Pero es una pasada, es una auténtica pasada. Bueno, pues tenemos nuestro primero Amazing Rare. De momento hemos empezado bien, de momento el cosquilleo no falla. Así que nada, sigamos con la apertura. Y por cierto, acabo de pensar una cosa. ¿Por qué no hacemos algo así como abrimos dos de Vivid Voltage, luego uno de Vivid Skies, en lugar de hacerlo por separado? ¿Os gustaría? Voy a probar de esta manera y ya me diréis en los comentarios si de verdad os mola esta idea. Así que vamos a ver qué nos sale. Tenemos a Pinchurín, un telescopio, aquí a Fanfic, qué mono es compañero, llama. Tenemos a Galarian Meowth, Duskull, Voltorb, tenemos a Chatot y por último tenemos a nuestro querido Flareon. En Evolving Skies, para la gente que no estuviera en la otra apertura, nos tocó a Umbreon. Nos tocó, no la mejor carta de Umbreon, nos tocó la... Bueno, no. Nos tocó a Umbreon Mi Max y nos tocó a Leafeon. Leafeon sí que nos tocó el segundo mejor. Y estos sobres, no sé qué les pasa, ¿por qué vienen tan prietos? En este caso de Evolving Skies, lo de Vivid Voltage, vienen tan tranquilamente. Y bueno, comentaros cositas chicos y chicas. Bueno, como sabéis, sigo con la caza de la mejor colección posible, en este caso chicos y chicas, de Counter Strike, con Dragon Ball también estoy muy encima, al igual que Digimon. Y por último, Pokémon, que no sé qué hacer, como digo, es Pikachu, que mojo, es Deino. Y por último tenemos a Uppletoon, primera vez que existe este Pokémon. Como voy contando muchas veces, con Pokémon no sé qué hacer porque hay muchas cartas de Pokémon, es absurdo, es absurdo. La idea, la de siempre, completar la máxima colección posible con las aperturas que vayamos haciendo y cuando me queden pocas cartas, comprar las que me falten. Porque en este caso de Vivid Voltage, por ejemplo, yo sinceramente sigo abriendo Vivid Voltage porque quiero que llegue el maravilloso momento que nos toque el Pikachu Rainbow. Creo recordar que en esta caja nos ha tocado dos Pikachus V-Max, chicos y chicas, dos Pikachus V-Max, pero nunca ha salido el Rainbow. Creo que nunca hemos tenido un pool astronómico en Pokémon, es que es el problema, porque en Dragon Ball sí que hemos tenido pools muy buenos, nos han tocado Secreta, nos han tocado cosillas, pero es que en Pokémon hay carencias, las cosas sean dichas, hay muchas carencias, así que nos tenemos que poner las pilas y por eso hoy he venido con todo. Seguramente, por cierto, lo que haga dentro de un futuro próximo sea comprar cajas de distintas, ¡ojito, Colossal V-Max! Quería recordar que también lo tengo, pero es el problema, ¿no? Que tanto abrir Vivid Voltage, evidentemente habrá muchas cartas que se me repitan, servirá para venderlas, para intercambiarlas, pero lo que queremos, como digo, el problema de Vivid Voltage, o sea, Vivid Voltage gusta mucho, creo yo, por las Amazing Rare, ¿no? Porque aparte del Pikachu Rainbow está en las Amazing Rare, el problema es ese, ¿no? Que cuando abres tantas y no te sale nada es que ya solo repites, por eso seguramente lo que haga es abrir otro tipo de cajas, ya miréis en los comentarios qué os gustaría. Mi idea ahora es terminar cuanto antes, Evolving Skies, a ver qué es lo que me sale, a ver si me toca Rayquaza, a ver si me toca algunas de las evoluciones de Eevee en su mejor carta. Vamos a ver lo que sale por aquí, tenemos a Entei con la garra de fuego, si no me equivoco, muy, muy guapa la carta. Pues sí, vamos chavales, vamos a ver, tengo un montonazo de ganas de abrir el sobre base set de corazón, es que me quedan tantas holográficas, me quedan tantas, 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 y por cierto, una cosilla que quería comentaros, el otro día leyendo mensajes de Instagram, porque yo, chavales, donde mejor me podéis hablar es Instagram, ¿vale? Porque Twitter es como que no me deja ver todos los mensajes que me enviáis, pero por el contrario, Instagram sí, ¿vale? Aparte tengo como bastante menos tráfico. Pues uno de vosotros, por ejemplo, me quiere vender una caja de Galactic Battle, otros me han hablado de cartas de Pokémon, Digimon, que como digo, estoy abierto a hacer trato con cualquiera de vosotros, simplemente ir a mi Instagram o a cualquier red social, si veis que no respondo, raro es enviármelo por otro lado, y uno de vosotros me dijo, Black, ¿alguna vez has oído hablar de las cartas de anime? Porque a mí me gusta mucho el anime, es como estáis viendo detrás, y yo, no, son de alguna empresa, y al parecer son de una empresa alemana. Hay cartas de Sword Art Online, hay cartas de Fairy Tail, hay un montonazo de cartas, pero claro, el nombre no lo recuerdo porque es alemán. ¿Os gustaría que trajera apertura de ese tipo de cartas de anime, chicos y chicas? Decidme en los comentarios porque me lo estoy pensando seriamente. Además, la parte buena de esas cartas es que al parecer tienen firmas por los actores de doblaje, por lo tanto, imagínate, me toca Kirito con la firma del actor de doblaje, y creo que me dijo la persona que me contactó que están garantizadas. Además, hay un montonazo de animes interesantes, como por ejemplo, el de R0, bueno, Sword Art Online, Fairy Tail, que ya os he dicho, y vi alguno más, Ataque de Titanes, hay muchos, el problema es saber cómo consigo yo las cajas esas, pero nada, si veo que os interesa mucho, decidme en los comentarios, porque lo he dicho, yo no tenía ni idea. Por cierto, me quedan cuatro sobres de BB Voltage y tres de Evolving Sky, vale, para tener una cuenta. Y me parece interesante lo que pasa que, claro, espero yo que no me vicie como me está viciando el resto de cosas, ¿no? Porque estoy coleccionando de todo, chicos y chicas. Y ahora me estoy metiendo, que por cierto, que esto también quería comentaros, de eSport, sabéis que me he metido en Counter Strike y en PUBG, ¿no? De coleccionismo de cartas, pero lo que voy a hacer, chavales, yo creo yo que es coleccionar todo lo relacionado con eSport. Desde monedas, anillos, camisetas raras, de hecho ahora, por cierto, ha salido una colaboración, no sé si lo conocéis. ¡Ojito, Zaru de B! Creo que no te tengo, compañero, así que bienvenido. Creo que era de las pocas cartas B que me faltaban. No vale mucho, las cosas sean dichas, dudo que valga más de un euro o dos euros, pero bienvenido al club, porque, como digo, no te tenía. Así que me estoy metiendo, pues, en ese mundillo, básicamente. Ya me diréis en los comentarios si alguno tiene algo especial de los eSport, porque ufe. A lo mejor me puedo montar como un museito guapo de eSport también, ¿no? Ya que estamos con el tema del coleccionismo. Hasta el coleccionismo, claro, abarca muchísimas, muchísimas cosas. Venga, va, vamos a ver si tenemos suerte. Oye, encima vengo de un día de gastos, chicos y chicas. Bueno, para la gente que me siga en Valorant, me he tenido que gastar 300 ñapos en skins y... Me quería morir, porque he tenido que subir todo el pase de batalla al máximo para enseñarlo en el canal. Ya que, normalmente, a mí me salía gratis eso porque nos lo enseñaban en un evento privado, ¿no? A creadores de contenido. Y yo siempre he sido de enseñar el pase de batalla. Pero esa vez hubo un error y lo atrasaron y no llegó, ¿vale? Pues ahora la única opción para enseñar el pase de batalla y que la gente pierda las skins y decidiera si merece la pena o no comprarlo, pues me he tenido que gastar 17.000 Valorant Points. Que esos son ciento y algo euros, más el nuevo pack de skins, una auténtica locura. Por lo tanto, Pokémon de mi vida, dame una alegría para no pensar todo el rato en el arroz que voy a comer este mes. El Volvind Sky de momento está un poquito queso. Voy a dejar el último sobre. Voy a abrir tres directamente de Vivid Voltage. Evolvind Sky y vamos luego a por nuestro querido sobre base set. Y digo querido porque Venusur huele esa alegría. Hueles a cositas buenas. Uy, perdonad, se me ha puesto lo del código. Lo estaba abriendo como los Evolvind Sky. ¿Sabéis vosotros por qué ahora de repente los sobres son como más prietos, chicos y chicas? Yo es que no tengo ni idea. Ay, esos ticles, no los había visto. Globopus. Por cierto, a Jerby, como a una chica inglesa, le tocó dos Mewsainis. Telita, ¿eh? O sea, en una apertura dos Mewsainis. Es que por si no lo sabéis, en Pokémon hay una colección que vale muchísimo dinero que se llama Golden Star. Esa colección... No sé si me metería alguna vez en ella porque cada carta te sale una brutalidad. ¿Alguno de vosotros tiene alguna carta Golden Star? Decime en los comentarios. Porque ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Tengo un montonazo de ganas también de que me lleguen ya por fin las cartas gradeadas. Darizar me estuvo porque ha venido a Andorra, chicos y chicas, porque tenía que... Hizo una apertura... Bueno, no sé. Bueno, vosotros estáis viendo este vídeo el jueves. Ayer, hice una apertura con virus de dos asaltos de Sia, mil euros cada caja y no les salió nada. O sea, una pena. Y estuve comiendo con él y me dijo... ¿Qué me dijo? O sea, ¿a qué venía esta conversación? Bueno, pues no me acuerdo. Pero básicamente... Ah, sí, lo de la empresa de gradeo. Al parecer tiene un trato con una empresa que le envía las cartas. Casi semanalmente, claro, con European Grading. Esperando tres meses es que te renta muchísimo. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, tocará ver si deberíamos enviarla a otra empresa. El caso es que su empresa las envía rápido. No sé, a mí me mola más el rollo de European Grading, pero es que tarden tantísimo tiempo. Porque, claro, es que hay gente que... Bueno, PSA tarda hasta un año, ¿eh? O sea, lo de PSA es una auténtica locura. Pero tres meses y, además, claro, el contenido yo lo baso en eso. Por ejemplo, ahora, ¿cuándo me vendrán las siguientes cartas? ¿Cuándo lo envié? Yo creo que me vendrán en noviembre, si no me equivoco. Esperar a noviembre, chicos y chicas, a que te salga algo, pues agüita. Agüita. Porque te olvidas de que has enviado directamente. Si fuera un mes, mes y medio, dirías... Vale, ya dos meses me parece excesivo. Pues imaginaros tres. Entonces, en fin, toca, chicos y chicas, como digo, el turno de ver que hay aquí. No hay nada, tío. No nos ha tocado gran cosa. O sea, hemos empezado fuerte con el Amazing Rare, un B-Max y un B. Y, pues, Venusur. De verdad es que confío hoy. Confío hoy. Por cierto, pues se me toca algo. Como veis, está totalmente sellado por aquí. Totalmente sellado por aquí. Hasta ponen precio en esta moneda, que no sé ni cuál es. Así que, bueno. Uf. Vamos a ver. Porque es que, claro, si no me sale nada aquí, la apertura del demonio ha sido la de hoy. Vale. Este pesa. Este pesa. Estoy notando los gramillos, además, de la carta holográfica. A ver, vamos a ver así. Exceptuando este toquecito. Aquí parece que está en buen estado. El centrado no está el todo. Bueno, por aquí, ahora que lo pienso... Bueno, me parece el todo mal el centrado. Pues vamos a ver, chicos y chicas. ¿Con qué nos sorprende el sobre base set? Que ya, como digo, se están acabando. Tenemos a Arcanine. Tenemos a Rowley. Qué curioso. Tenemos a Starmie. ¿Estás ahí detrás? No. Esto con Coffin. Diglett. Charmander. Gasly. Y si no me equivoco, chicos y chicas. Tenemos aquí... ¡Ah! Las salchichas. ¡La salchicha! ¿Pero dónde están las holográficas? Están todas en los últimos sobres. No te puto creo, tío. No te puto creo. En fin, no ha habido suerte. Nos vamos con un Raikou, con un colosal VMAX y por último con Zarude. Bueno, hay que tener estas aperturas para que cuando nos toque algo bueno lo celebremos como auténticos cracks. En fin, chicos y chicas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!